Tengo un burrito Tengo un burrito marrullero Caray, mira que ya vamos a llegar Ya lo ves Ya cuando lleguemos al potrero Unas vacaciones te la haré De bajadita se comen los kilómetros De subidita no le gusta caminar Si lo regaño se pone melancólico Si lo acaricio empieza a rebuznar Ándale burrito, ándale A mi burrito le gusta mucho el cántico Nomás se para y luego luego a rebuznar Con esa voz que se carga de baritón No hay un amor que se le haga del rogar Cuando se toma su pulque de Guanabana Me dice mira no seas malo Sebastián Hazme una carta de amor para mi novia La burra pinta que vive en Sollatán Correle burrito marrullero Caray, mira que ya vamos a llegar No lo ves Ya cuando lleguemos al potrero Unas vacaciones te la haré De bajadita se comen los kilómetros De subidita no le gusta caminar Si lo regaño se pone melancólico Si lo acaricio empieza a rebuznar No llores burro, no llores burra No llores burro, no llores burro No llores burro, no llores burro